Hola otra vez, en este tutorial les voy a enseñar a hacer cuernos de demonio. Lo primero que vamos a hacer es tomar un pliego de foamy o de goma eva y vamos a marcar desde la esquina inferior hacia arriba 10 centímetros. Vamos a ir corriendo por el ancho del pliego y vamos a seguir marcando los 10 centímetros. En este tutorial no les muestro muchas medidas, pero la idea de que lo hagan ustedes mismos es que puedan hacerlo como a ustedes les guste y del tamaño que les guste. Repetimos todo esto hasta el final. Aquí lo vamos a unir. Y yo sé que la cámara está un poquito fuera de foco, pero vamos a fingir que sí se ve lo que estamos haciendo. Y lo vamos a cortar con mucho cuidado para que nos quede lo más recto posible. Ahí no me fui tan recta, pero vamos a intentar pretender que no pasó eso. Vamos a tomar más medidas, vamos a medir los mismos 10 centímetros para poder hacer más franjitas de foamy. Va a repetir el proceso hasta tener 3 franjas. Al final me sobró una, entonces pueden hacer lo mismo hasta tener 2 franjas. Ahora voy a tratar de medir cómo quiero que sea el ancho de mis cuernos. Entonces lo primero que vamos a hacer es la base del cuerno. Y a mí me gusta más o menos ese ancho, entonces hice la marca ahí y procedí a cortar. Lo doblo por la mitad sin hacer muy fuerte la marca. Y procedo a medir 5 centímetros del alto. Entonces voy a unir esos 5 centímetros con la punta más alta de la pieza que estamos armando. Ahí me entienden mirando, porque soy muy mala para explicar. La idea es que nos quede de una forma así. Ahora vamos a tomar nuestra primera pieza como molde para realizar la que va a ir en el otro cachito y que nos queden del mismo tamaño. Vamos a repetir todo el proceso de cortar y darle la forma de puntica al final. Ahora procedemos a pegar con un pegante especial para foamy. Y yo estoy usando un pedacito de foamy de los retazos para no mancharme los dedos. Lo voy a poner en el bordecito exterior y del otro lado en el borde interior. Este pegante no se debe, o sea, no se deben unir las piezas inmediatamente, sino que debe dejarse secar un poco. Y por eso hay que ventilarlo un poquito hasta que se ponga, hasta que se le quite el brillo. Después lo vamos a pegar y va a pegar muy fuerte. Vamos a apretar y le vamos a dar un masaje a nuestro cachito. Así es como queda la primera pieza de la base del cachito. Vamos a medir ahora un pedazo de foamy que nos quepa dentro de la primera pieza del cuarto. Después de medirlo le vamos a dar la misma forma que le dimos al primero, midiendo la mitad y recortando que forme una punta. El segundo tiene que ser más pequeño que el primero y el tercero más pequeño que el segundo y así sucesivamente. Para el armado vamos a poner un poco de pegante de foamy en la parte externa del cuerno pequeño y en la parte interna del cuerno grande. O bueno, de la pieza grande. Y las vamos a unir y las vamos a masajear hasta que se peguen. Vamos a repetir este proceso con todos los eslabones para formar nuestro cuerno. Ustedes pueden hacer tantos como quieran hasta que les guste el largo del cuerno. A mi me gusta más o menos este largo y fue el que le dejé. Ahora les estoy mostrando que puede ser un poco más vertical según como ustedes organizan las piezas o pueden separarlas un poco más para darle una forma más curvada a los cachitos. A mi me gustan más como se ven curvos. Así es como quedan los cuernos al final. Intenté que fueran lo más similares y simétricos posibles, pero ya que los hice yo, pues no iba a suceder. Entonces eso es lo más cercano que estuve a la simetría. Este pedazo de mi cámara no lo grabó, pero pegué los cachitos a un cintillo y después cuando me lo coloco simplemente cubro la parte del cintillo con tres pedazos de mi cabello. Espero que este tutorial les haya gustado y si les gustó le dan like y se suscriben. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!